Hola muy buen día es un gusto saludarte una vez más para Sharia Haesed. En esta ocasión te quiero platicar un poco acerca de un aspecto importante a tomar en cuenta en nuestras vidas. Dice el Talmud nunca vayas a despreciar la bendición de una persona ordinaria. Nosotros normalmente buscaríamos la verajá de alguien grande, alguien que destaque tanto por su santidad, por su estudio de Torah, por la experiencia que ha tenido en la efectividad de sus palabras, pero no. El Talmud nos dice nunca vayas a minimizar el efecto de la bendición de una persona ordinaria. Esto no solamente nos enseña a recibir las bendiciones que nos dan, a tomarlas como una fuerza positiva en nuestras vidas, sino también a lograr lo mismo nosotros hacia otros. ¿Esto qué significa? Tenemos que hacer el esfuerzo para pedir por los demás. Si no es en nuestros rezos, también con nuestras palabras en el día a día al tener esa interacción con ellos. Si tú ves a una persona y le dices que tengas un buen día, que te vaya bien en el trabajo, no solamente le estás diciendo una frase rutinaria de esas de compromiso que estamos acostumbrados a decir, sino que realmente puedes inclinar la balanza a su favor. Si tomamos esto con importancia, entonces pondremos más atención a lo que decimos y podremos realmente hacer un cambio generalizado con toda la gente con la que convivimos. Tómalo en cuenta y manos a la obra. Besdrat Hashem, que tengas un excelente día, lo digo como una bendición de una persona ordinaria, que Dios la tome en cuenta y siempre nos vaya bien. Para Sharia Chesed, te saluda David Hanono.